No vale la pena matar a ese... A ese... Bueno, ahí está. ¿Hay otro acá? Definitivamente hay uno aquí. Ok. Ok. Quédate ahí. Muy bien. Ok. Y no me da nada. Perfecto. Seguíme. ¿Nada? Espera. Tres míseras balas. 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 Otro por allá. dejaré que venga wey estoy apuntando directamente cuando le doy clic y aún así la hitbox le da igual dios mío no puede ser más asqueroso todo esto se lo queda uno verdad si Leave it to me Leon Wait Ok Me queda una bala, en serio Ok, muy bien Muy mal, de hecho Voy a mejorar otra vez No, ya no tengo para mejorar el sniper Ya no tengo más de capacidad Joder Bueno No sé No, no lo sé Pues la, 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 la Stryker, no sé Bienvenido Got a selection of good things on what are you buying Thank you Dios Thank you 69k 69k Voy a guardar En eso Por si las dudas Wait Como hay algo aquí Ok Menos mal Y ya Vale Leave it to me Leon Behind us ¡No! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡No! 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 No sé qué... ¿Qué voy a spawnear? Tengo miedo... Mmm... Joder... Joder... ¡Wow! ¡No te cansas de ser una estupidez! ¡Ah! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¿De dónde salen? No sé... ¡No! ¡Gracias, Crudas! Tengo... ¡Gracias! ¿Que no hay nadie? Ok Eso es muy raro Bueno, por mi mejor No gasto munición Porque ni siquiera me dan ¡Que horror! Espera Seguí Ok No hay ruido Wow No hay ruido Y mira ¡Para! 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 ¡Ah! ¡Dios mío! tengo que disparar o qué onda white pero por qué o sea le di la doble y porque no abrió rápido no quiero estar reiniciando a cada rato a muy bien eso da mucho asco ah ¡Suscríbete! Ah! Y ya perdí mi munición de ahí. Perfecto. Qué asco. ¡Suscríbete! 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 ¡Pesetas! ¡De nada me sirve eso! ¡Por dios! ¡Ah, dios! El... el... gato no lo voy a vender aún porque falta un tesoro y sé dónde está. Pero, dios. ¡Ah! No sé, gente. Estoy muy, muy mal de munición. ¡Bienvenido! No lo sé. Tengo una selección de buenas cosas. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás comprando? Jejejeje. Gracias. Bueno, eso después... Eso no alcanza... No alcanza... No alcanza... Broken... Alcanza pero... No lo sé. Vamos a seguir, vamos a acabar el capítulo y... Pues, terminamos el video. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo 5.2 del mod Sawir. Si fue así, les recuerdo que se pueden suscribir, dejar su me gusta, su like, comenten que les pareció. Bueno, es totalmente gratuito y me apoya bastante. Yo soy Radfu y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Eh, os dejo! Rafael, a vos dejo... Globio.